el príncipe harry y megan martler están a punto de estrenar su propio programa de televisión aquí te contamos de qué se trata un saludo a todos los amables seguidores de telefarándula bienvenidos a un nuevo vídeo si nos visitas por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos siga acompañando el príncipe harry y megan martler ya se encuentran trabajando en su primer proyecto conjunto en televisión si algo influyó a la hora de que tomaran la decisión de llevar a cabo el mexi fueron las ganas de megan martler de volver a trabajar en la industria audiovisual durante el tiempo que ha formado parte de la familia real británica ha echado mucho de menos su etapa como actriz de ahí que en cuanto ha tenido oportunidad ha emprendido un proyecto en televisión los duques de suces están trabajando en encontrar la manera de ser económicamente independientes y además están aportando su granito de arena para recaudar fondos y ayudar a aquellos que más han sido castigados por la situación que pasa el mundo actualmente harry y megan van a lanzar un programa de televisión que se centra en el empoderamiento femenino y la desigualdad racial dos temas por los que lucha día a día megan martler tal y como avanza the mirror estos son los primeros detalles de este nuevo proyecto que la pareja ha presentado a los directores ejecutivos de una conocida cadena de televisión quieren que se haga una serie de programas que se centre en el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo actual también hablará de los problemas raciales tendrá una postura bastante política y hablarán de feminismo por otro lado megan y harry también quieren que se haga hincapié en mostrar su visión de la importancia del empoderamiento del jóvenes además aunque el matrimonio que actuará como coproductores del mismo aparecerán de forma casual no serán los protagonistas del mismo puesto que quieren que se centre en personas normales el objetivo de la pareja es seguir los pasos de los obama y crear su propia productora para producir documentales sobre temas que a ellos como la salud mental y el cambio climático estos planes llegan tan solo unos meses después de que el hijo de carlos de inglaterra el príncipe harry uniera fuerzas con oprah winfrey para lanzar una serie en api tv sobre la salud mental con el nuevo proyecto de los duques de sus es poco a poco megan martley vuelve a reencontrarse con su antiguo trabajo qué opinas acerca del nuevo programa de televisión que lanzarán el príncipe harry y megan marty déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto